Hola, saludos a todos Aquí les voy a mostrar Es una base President Washington AM, USB, LCB Funciona bien En sus 40 canales normales Bueno, traía un problema Cuando recién me llegó Y la salida de aquí Estaba dañada De hecho traía un Un componente que ni siquiera lo encontré En las referencias de semiconductores Entonces estaba en corto Yo creo que le instalaron algo Que la verdad no sé qué era, no lo pude encontrar Pero le instalé Aquí normalmente original va un C1307 Pero le pusieron otro que la verdad No sé qué era Y le conseguí un C2312 De la Mitsubishi original No es copia, no es pirata No es un MOSFET Le conseguí el original para no modificar Su circuito Ya transmiten AM Banda lateral Ya volvió a su funcionamiento normal Aquí pueden ver los cristales Que son de AM, USB, LCB Aquí el cristal del PLL Aquí el VCO Entonces voy a eliminar esos cristales Se parece mucho A una base que puse En los videos anteriores Con el VFO digital La diferencia es que la otra Era una Realistic Entonces aquí lo que voy a hacer Es que le voy a instalar un VFO digital Y voy a hacer algo parecido Lo que hice en la Realistic De poner El frecuencímetro en esta parte Pero en la tapa Aquí pueden ver que ya se ha abierto el espacio Ahí va a ir el frecuencímetro Y después la carátula o bisel Como le llaman Que va a tapar Este es perfecto Que se ve aquí del corte Esto lo va a cubrir Nada más vamos a ver el display Que viene siendo este azul Esta placa Nada más voy a utilizar Un cuarto de ella Para hacer el preamplificador Para El oscilador digital Este es el Arduino Este es el encoder Para cambiar de frecuencia Este es el corte de la carátula Y pues bueno Esta es una lámina del botón De los cambios de canales Una diferencia que voy a hacer En este VFO Ya hice un 148 Con un método nuevo Normalmente Los VFO anteriores Solo podías cambiar de frecuencia En el botón de clarificador Aquí Cambiabas de pasos De 5 Kilohertz De 1 kilohertz De 10 hertz De 1 hertz Y así clarificabas Moviéndole en el frecuencímetro Ahora tengo otro método Donde voy a utilizar El potenciómetro Que le voy a llamar Análogo Para poder Tener un clarificador Se puede decir Que es un híbrido Entre análogo Y digital Entonces Vas a poder cambiar Pasos de 5 Kilohertz De 1 kilohertz Si quieres Pero vas a poder clarificar Con el botón del clarificador Con el Arduino Entonces es algo diferente Ya no es No es todo De mover en el frecuencímetro Ahora también vas a poder mover el potenciómetro Y clarificar como si fuera un funcionamiento Muy parecido Muy parecido Al Redco El B El Los BFO Que vendían en los 80 Te movías en 5 kilohertz Y seguías clarificando Acá abajo Como En los 148 Y todo ese tipo de aparatos El Digi DigiScan 400 De Redco Funciona con un PLL En nuestro caso Va a ser Un funcionamiento Muy parecido Pero la ventaja Es de poner un kilohertz Como mínimo De paso de frecuencia 5 kilohertz 10 100 kilohertz Para dar saltos Más altos Pero Poder clarificar Con un potenciómetro análogo Menos Más 1.5 kilohertz Al mover el clarificador Y esto Va a ser mucho más familiar Para quien usa Los radios de banda lateral Más fácil de clarificar Y el mero centro Del clarificador Va a coincidir Con el centro De la frecuencia Porque ahí yo voy a calibrar El El Arduino Entonces No les voy a Mostrar Todo el procedimiento Cuando lo estoy instalando Nada más se los voy a mostrar Cuando ya está instalado Y funcionando Para no perder mucho tiempo Hacerlo lo más rápido posible Entonces Voy a A darme la tarea De armarlo Ok Aquí podemos ver Que ya está El display Instalado El clarificador Va a funcionar No va a ir Con el PLL Sino con el Arduino Ya no vamos a mover Por ejemplo Estas cifras de aquí Lo que eran 100 Hz 10 Hz 1 Hz Antes era para clarificar Ya no es necesario Solamente vamos a mover Lo que es la frecuencia De 1 kHz 5 10 Por ejemplo Aquí lo vamos a ver Pasos de 10 Pasos de 100 Y de 1 kHz Menos de ese rango Ya no va a tener Entonces les voy a mostrar El rango completo Y le voy a poner 100 Vamos a tener 28 500 Y un mínimo De 26 Entonces vamos a poner 5 De nuevo Y nos vamos a hacer 6 65 Que casi no hay condiciones Aquí pueden ver Que ya no tiene los cristales Ni siquiera el del PLL Lo tiene tampoco Porque esto ya no lo tengo funcionando Solamente el Arduino Está acoplado En esta etapa de aquí La salida Estaba dañada Como les había mencionado Conseguí Un C2312 No me salió bueno Si transmite Pero se cae la señal Entonces lo que terminé Instalando Aunque batalló un poco Fue un MOSFET Entonces tiene El C1306 Original aquí Y un MOSFET De este lado Que ya lo he acoplado Entonces arriba Casi no hay Algo modificado Aquí está la frecuencia De IF Que es para USB LSB Y se utiliza La de USB Para el AM Les voy a mostrar Por la parte de abajo En esta parte Está el preamplificador Aquí hay un coaxial Que pongo El DDS Y el Arduino Este cable rosa Que ven De aquí Es el que viene Del clarificador Voy a hacer Variar la frecuencia Al moverlo De izquierda a derecha Abajo Pueden ver El acople Ahí se ve Del MOSFET Algunas modificaciones En RX Otras en TX Para poder ampliar El rango De transmisión Para que abarque De 26 A 28500 Entonces no es muy Son muchas cosas Instaladas Y muchos cables Pero es necesario Pero es necesario Entonces voy a tratar De sintonizar Alguna frecuencia Y poderles mostrar Lo que es la función Del clarificador Y después El TX Ok Aquí les voy a demostrar Como funciona El clarificador Entonces pueden ver Que si Funciona Los números En el frecuencímetro No van a variar No van a variar No van a variar En el frecuencímetro nos vamos a ir más abajo No se va a llegar ¡Aquí va a llegar! ¡Aquí va! ¡Hace que caiga! ¡Gracias! Telefón 59, saludos hasta donde quieras que andes, no escuches bien por donde en la casa 4822, cabina central, buenas tardes Ok, este es lo que es el RX Nos podemos ir a 28 Pero acá arriba casi no hay condiciones ahorita para poder escuchar Entonces esto es lo que es el RX, vamos a probar el TX Ok, les voy a mostrar la potencia en tres etapas, la mínima, la máxima y el rango medio La potencia que tiene el radio, entonces ahorita lo tengo en AM Ahí pueden ver la portadora y vamos a ver la potencia en el medidor Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo una portadora de 3 watts y llega a 15 watts al modular en 26 MHz Pongo la USB Bueno, bueno, vamos a ver en el medidor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Aproximadamente 14 watts en banda lateral en 26 MHz Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a 28 500 Lo que es el rango más alto Lo voy a poner en AM 1, 2, 3, 4 5.5 watts de portadora y tengo 11 watts al modular Lo voy a poner en USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Casi igual que en las 26 MHz Entre 12 a 14 watts en banda lateral Se puede decir que es una potencia aceptable Ya que son las crestas del mínimo y máximo del rango de frecuencia que tiene el radio Nos vamos a ir lo que es en el centro de frecuencia 27 300 aproximadamente Lo voy a poner en AM Vamos a ver Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Portadora de 4 watts Y tengo hasta 18 casi pegándole a 20 watts al modular Vamos a poner la USB Hola, hola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tengo arriba de 20 watts Son como 22 watts a 23 Yo me puedo ir lo que es la 455 Lo que es la 26 695 O en la 26 500 aproximada O 26 600 donde modulan Bueno, bueno, bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 19 watts Entonces El rango Lo que es de 26 500 a 28 es el rango más ideal Y es lo más común que uno lo usa 28 500 son 10 metros que me lo ha pedido el cliente así tenerlo Pero no es muy común andar ahí arriba Tampoco en las 26 cerradas Normalmente andamos lo que es 26 400 Lo que utilizan las bajas O 26 585 Lo que son los traileros O la 27 455 O 27 695 En el USB Es lo más común que utilizamos Esos rangos Entonces En ese rango Quedó con muy buena potencia El radio Entonces ya Vieron como se instaló Todo el sistema Ya lo calibre El RX Modificaciones de TX La instalación del MOSFET La función del clarificador Como si fuera original El radio Con el Arduino Era algo que no había instalado en otros radios Ya lo puse en este Y ya probamos la potencia Que es Se puede decir Que está fuera Arriba de lo común Normalmente llegan a 15 16 watts Estas bases Y con esta Estamos mandando Como 22 A 23 watts Claro está Puedo hacer Que pueda levantar Un poco más A 25 Pero Vamos a ser sinceros El disipador Que trae Si Va a aguantar Cierta cantidad de calor Pero no Para estar dando Una Un uso muy continuo En 25 watts Con los 20 o 22 watts Es suficiente Y va a funcionar muy bien Entonces es todo Lo que le he hecho A la base Solamente le voy a poner Sus tapas Y es todo En el video Y espero Poder hacer otro tipo De modificación Trabajo Y podérselos mostrar Trabajar